Royce Buenas noches Royce ¿Cómo dice? Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti Prende una vela Rézale a Dios Ay, dale gracias Que tenemos este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Mira, a mí no me importa Si eres gordita, flaquita, morenita Te quiero, baby Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti Nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita, morenita No me importa el color Mira, a mí, a mí Mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Eh ¿Quién se vale esa bachata conmigo? Y el corazón no, no, no Nunca va a terminar Y el amor Sabes que nada de ti irá a cambiar Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Chile Esta noche Fui a comprar varias rosas Al pérgalo de las flores personalmente Porque la rosa para mí significa amor Significa vida Y significa Mi gente Esta noche la rosa significa unidad No hemos llegado a la meta, mi gente No hemos llegado a la meta, por favor Cada granito Ayuda a estos niños A estas personas de necesidad Quiero agradecer a la teletón Quiero agradecer a don Francisco Por darme la oportunidad De estar aquí Convirtiendo con un público Tan bonito como lo es esta noche Esta nueva canción Se llama La carretera Y dice así Voy manejando por la noche Y pienso en ti De tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción Ya que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Y quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Area ¡Ese gran aplauso para mi amigo, Prince Royce! ¡Prince Royce! te fuiste? ¿Cómo te entregamos el corazón de Chile? ¿Y ahora cómo sube? ¿Cómo sube? A ver. ¿Ayudemos a Prince Royce? Se me perdió. Ahí está, ahí está. Está recorriendo el Estadio Nacional. Ahí está Prince Royce. Ahora sí, ayúdenlo a subir. Ayúdalo, Rafa. ¡Ah! ¡No! Muy bien. ¡Buenas noches, Chile! ¡Oye, un gran aplauso para Prince Royce! ¡La emoción, la emoción, la emoción! ¡Cantante y atleta! La emoción se apodera de mí a veces, Don Francisco. ¡Buenas noches! ¡Un aplauso para Don Francisco, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias, Prince! ¡Gracias por haber venido! Han venido todos los artistas para que le entreguemos el corazón de Chile. Te lo entregamos, Prince Royce. Pero, ¿sabes? Quiero, además, reconocer a todos los artistas extranjeros que vinieron para colaborar solamente con nosotros y nuestra campaña. Prince Royce se ha destacado siempre en eso. ¡Un aplauso especial para él! Seguimos entonces con... ¡Gracias!